No podemos que esta gente no controle, cuando le dieron para allá, hasta la maca, la antigua, la soltán, bomba de agrimos y una escopeta, se quedó en los pasillos, yo estoy cogiendo esa escopeta, la bomba, si les revolvían la bomba hacia ellos, esos policías para que se guarden, rompieron esos candazos, o sea, vamos para afuera, sacamos para afuera todo el mundo, y amajando extranjeros, la cárcel está de barata, rompiendo ellos por donde quieran, porque así era que se podía combatir, no estaban los puentes que mandó, que permitió a Alberto que hicieran, que sepa, si había un motino, las 5 y 6, cerraban de más celda y por el puente tiraban para el devolvo y controlaban la situación, Dani está, en el horno que había apuñaleado a Burú, uno de aquí de la Ciéniga, le cayó las 5 y 6 a Dani solo, y le dio a Burú con una cuchara que tiraba la sangre como una llave, le di en 100 dobles a Dani, Dani nunca dijo ni, nunca se quejó ese hombre, ese era un animal, cuando fue en rompieron, vamos a sacar y que sacan ese monto para afuera, las 5 y 6, la celda más grande, como de esa llora, esa celda, a la guaguita tuya, más de la mitad un almacén, que poco almacén en la calle, tenía mercancía como tenía el almacén, se le tiran al tipo, era de un capitán y un preso la atendía, cuando se tiraron, entrega a todo, no que, entrega a todo el guardia, ese hombre así, baja de machete de barrio, le dijo Dani, entrega, ahí, de ahí le sacaron 600 mil pesos. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guillet TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día, muchas bendiciones, muchos saludos para todo, el que no te ha suscrito al canal, lo invitamos a que se suscriba al canal, active la campanita, y así me ayudan con el crecimiento. Bueno mi gente, y aquí estamos con un personaje, un personaje, este personaje es de Los Pinos, de Los Pinos de Huachupita, ya ustedes saben, un barrio calentón, él hoy nos va a narrar esa historia que tuvo en la calle y en la cárcel, de lo que le aplicó en verdad en su época mi gente, esperemos que me le den mucho like a este video, y no se le olviden comentar allá abajo, así que ya ustedes saben, vamos allá, que es lo que mi jefe, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo es su nombre mi jefe? Aria Nari. ¿Nari, es el nombre callejero? Sí, el nombre de Pila. No, y por la Nari también. Y que la tengo grande. Ya, bueno, Nari, yo quiero que usted nos cuente esa vivencia tu, esa vivencia suya, desde su comienzo, ¿cómo comenzó Nari la calle? Bueno, le empecé andando con personas sanas, pero dentro de esa andanza me tropecé con un amiguito que se fumaban el tabaco, que me pintaban pajaritos en la mente, que el que no fumaba no era tigre, me dejé influenciar, fumaba, sacaba un cepillo de mi casa en condición con pata dental, porque cuando me cepillaba, compraban una gota, aprechaban en los ojos para que no la aclarara, a través de eso, cuando ya no estaban los chelitos para fumar, saliendo para la calle a robar radio de carro. ¡Wow! Una pregunta, Nari, ¿y qué edad tenía Nari cuando eso? En ese inicio, 15 años. 15 años, ¿y qué pasa? Nari, ¿no tuve la oportunidad de estudiar? Estudié, pero me dejé influenciar, la novia, me gustaba mucho bailar, aprendí a bailar a salsa a temprana edad, me conseguía mujeres, tanto jóvenes como más adultas, que me ponían la baile y me quedé en ese mundo influenciado, hasta que llegué a la vergüenza de altura. Ok. Entonces usted me dice que usted, el inicio suyo fue robándole radio a los carros. Y en ese tiempo, Nari, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban su padre y su madre que lo dejaron entrar a esa vida delictiva? Bueno, mi madre todo el tiempo ha sido padre y madre, porque mi papá era un charlatán, vivía para él, su vida de él. Lo que vivía era que vestía bien, que él bailaba mucho y que tenía muchas mujeres. Se iba de mi casa a los viernes y regresaba los lunes. ¡Wow! A Parrandial. Ok, ok. Vamos a comenzar ya, desde su inicio. Entonces ya usted me dijo que comenzó robando radio a los 15 años de edad. Ok, y una temprana. Entonces, fue la situación, la juntiña, que lo dañaron. Claro. Ah, pero es verdad entonces que la juntiña daña. Hay quien se daña y quien no. Hay quien le valen, hay otro que sea influenciado. Ok, entonces, háblenos de esa historia, o sea, de ese inicio suyo, como rompecarro, para quitarle los radios. Ya, más luego de ahí, ya dejamos eso atrás de estar robando radio y carro, porque decían que eso no daba, pues no compras los zapaticos, el pantalón. Y hice con la novia ese palosito a vacilar. Y entonces, lo que salía no era atrás acá, los días de pago con cuchillo, para el puente Duarte. Cogían un carro de este lado, de aquí para allá. Si no había vida en lo que iban esos pasajeros que había ahí, cogían otro carro de allá para acá. Y si había vida, andé esperando la parada, ahí encañonaban el chofer, y los otros encañonaban a los pasajeros, le quitaron lo que iban a quitar, y nos embalaron por la piscina. Ok, Nari, vámonos despacio. Y pero en los robos de radio de carro, ¿qué tiempo usted duró, más o menos? ¿El robo de radio de carro? Un año y pico. Un año y pico. ¿Y cuál fue su mala experiencia en esos robos? Muchas veces me encontraron dentro, amaqueando los carros, quitando los radios, como me tiran muchos tiros, gracias a Dios nunca llegan a darme tiros, cepillones sí, y eso fue lo que me conllevó a dejar eso. Pero incurrí en algo peor, que fue el atraco. Entonces, como estaban atracando con cuchillos, a través del tiempo, conseguimos un 38 que vino vendiendo un haitiano que traía hierba, se lo quitamos. Ya con ese 38 nos sentían los hombres más guapos del mundo. Y con esa misma arma conseguimos otra, conseguimos una copeta. El copeta es un atraco por Villa Duarte. Tuvimos que abandonar el carro donde se quedó la copeta. Ya lo que tenemos son el 38 y una 45 oscila, que la quitamos a un marino, marino con fruto. Y a través de eso, de ese surto que pasamos, vamos a detener un poco. Y compramos, me acuerdo, una cuarta de hierba. 20 años estaba escrito. Pero, no nos sentíamos conformes con lo que nos ganábamos, ¿entiendes? Y seguimos en el atraco, quitando motores, vendiéndose los haitianos para que los mandaran para Haití. Caímos en adición del carro. Entonces fue que nos pusimos truchos. Porque ahí salían a buscar carros, y con ese carro, enciendo colmadones, green, lejos del área, hacían el chapeo, con mucha gente armada, se la quitaban y esas armas se las vendían. Ahora, cuando encañonaban a una gente, que le sacaban la cartil, venían que era militar, hicieron una pistola, cogían el cargador, y le dejaban su pistola, no le quitaban dinero ni nada, y no íbamos. Ahora, si era civil, lo desmantelaban, no desmantelados. Los carros que no llevaban, no le quitaban nada. Y le decían al dueño del carro, mira, en tal sitio te vamos a dejar tu carro, y se lo dejaban ahí. Ok. Ese carro ustedes lo usaban para robar. Sí. Podrían tener rayos que tuvieran más carros, y no permitían que le quitaran nada. Luego limpiaban el carro, para que no quedara huella. Y en esos robos, y esos atracos, háblanos de esa experiencia suya, en esos robos. En esos atracos. En muchas ocasiones tienen a los que no los tiros, porque había gente que veía la cosa, y se quedaban tranquilos. Y cuando uno pensaba que ya estaba coronado, porque tenemos a todo el mundo ahí, a nuestro a merced, pero siempre hay gente alrededor. Y a mí me dijo que una gente no esté armado. Entonces el que veía, no iba a venir de bruto, donde hay cuatro gente con pitolas, y quedábamos ancho, pero era el momento que uno abordaba el carro, para prender a uno. Como lo hicieron en muchas ocasiones, que incluso es una ley de un tiro a uno, un brazo. No los compañeros. Y en ese instante ahí, cuando arrancamos, llegaban unos policíos, cayeron atrás. Ellos tiraron con nosotros, y nosotros tiraron con ellos. La suerte fue que ellos se cayeron. Cayéndose ellos, a poca distancia, el carro se apagó. Tuvimos que coger callejones. Salimos a la otra calle, la calle de la calle en Caliche, y había un tacita ahí, dejando a una gente, le quitamos ese carro del tacitia, y arrancamos en ese carro, para meter el don, porque teníamos esos asisteados ahí. Incluso, cuando ligábamos, que nos estábamos metiendo, caíamos en temor, caíamos en temor, de tantas hayas que venían hecho por ahí. No vamos a ir por ahí más, pero cuando no teníamos nada, pero ahí es que nosotros siempre ligábamos, vamos para allí, cogíamos para allá. En un señor, vio que llegaban esas agentes ahí. Por cierto, tú eres que veas una área, ahí se conoce. Nos notaban en radio, se quedaban mirando, nosotros entramos, amarramos a toda esa gente, y cuando venimos para afuera, el viejo con una copeta, nos trae cartuchazo, nos rompió los vidros del carro de adelante. Nosotros le tirábamos ese granio ahí, no fuimos, de ahí más nunca volvimos para allá. Entonces cogíamos para Lucerna. En Lucerna no entran a tiro, tú sabes que es un área de gente de dinero, viajero, no entran a tiro, y era un sitio que iban a romper la gente, era los mechivos, de los guandules. Igual es Simón Bolívar, es decir que eso estaba caliente. Pero uno, por medio de que por ahí, en un sitio que podían no mangar, nosotros arreglamos la faja, porque el dilema de nosotros es que es toda una aventura, y que si uno no lo buscaba, el dinero no va a venir de donde uno. ¿Nunca pensó Nari en trabajar legal? Lo pensé, incluso llegué a trabajar de varón, en un taller de banitería, pero me desencanté, porque como te iba a coger el gusto ya, a conseguirlo tan fácil el dinero, ¿entiendes? Y rápido, prenda, a pesar de que era barata la prenda, pero era más rápido que uno tenga un taller dando lija, uno como aprendí, para juntar y que para comprar unos tenisitos, a pesar de que uno iba a una bote, y uno compra unos dios libros, tienen 1.500 pesos, pero había que huella la yuca para eso, porque no me mantengo a poner los zapatos nuevos, tenía que ponerse el pantalón, que el polo eché, y más que le gusta ponerse la vaina buena, porque yo tengo que dicho que la ropa de la duarte ahí me causa alergia, y Dios que me perdone por eso. Ok, ¿y qué edad usted tenía ya cuando estaba cometiendo esos robos? Ya estaba metido en los 19. En los 19. Ok, Nari, síganos contando un poco más de esa experiencia, en esos robos, en esos atracos, ya usted me dijo a mí que lo tuvo enfrentamiento con otra persona, que usted fue a atracar, y tuvo enfrentamiento con la policía, síganos fluyendo un poco más de esa vivencia suya, en esa área. En esa rama, también un día nos buscaban una persona, él supuestamente no iba a comprar dos pistolas, y era un policía que habían desarmado, por cierto, un tal Nari del 27, Nari Crocker, yo me llamo Nari, mi apodo, entonces, esa persona era amigo del policía, y se le hablaban de esas armas, y buscó al policía, pero el policía es el arma que le habían quitado. Cuando vamos por el callejón, uno tiene suyo interno, su instinto que le habla, ¿entiendes? Yo sentí un calofrima en Gran Ojén, dije, coño, cuida si va a detrás, ellos nos van a desarmar, como está habiendo hoy en día, y yo voy al policía, pero no me voy a chiviar, porque no fue ese hombre. Cuando llegamos a Ander, ya le dicen, ¿cuánto pasen? Un 38 atrás, la pistola hay que sobar, y tampoco se la pasamos con el peino contigo. Mira, donde está mirando, dice el tipo que lo buscó, el intermediario, esa, él dice, no, no es esa. ¿Y qué tú crees entonces? ¿Qué es lo que hay entonces? Ah, yo digo que es lo que es la existencia del tipo, el que supuestamente va compadiendo que no, esa no es, iba a decir, sabía para mí lo que va a haber tumbes, entonces yo lo que hice fue, quejarle el 38, encañoné el tipo, no sé qué policía, lo encañoné, le quito una raiva, me acuerdo que tenía una raiva en piloto, al intermediario también, le quitamos, en ese tiempo, un bíper, le quitamos el bíper, lo rebuscábamos, le quitamos un estartal, le quitamos un telefonito también, y 900 pesos, al que supuestamente iba a comprar la vaina, tenía 100 dólares, papeletas de a uno y de a dos, y 400 pesos, se lo quitamos, cuando cojo la cartera, que veo que es militar, le digo, mire que hermano, el curso en si usted es militar, mire lo suyo, mire, y él se va a salvar, porque anda con usted, usted es militar, entonces el tipo, entramos en confianza, y me dijo, poca gente bregancia, mira, yo soy militar, ahí me atracan, porque yo en el que te vi, supo que no eres tú, porque si sé que eres tú, mira, tiene el cargador, y te has sobado, y te es barato, dice él, yo estoy callado, no le he contestado, porque no tiene tiro, el cargador, y bueno, si usted va a atracar, ¿quién fue? está el nariz, no, hay mucho nariz, mire, me viene, no, no fuiste tú, entonces no hay problema, no hay problema, no movimos, no fuimos, a la semana, estamos en la esquina, de la EFE, y se tiran operativos, la gente del equipo, primero que yo, el policía, policía de mucha pintica, que fue el policía, superante Salman, cuando yo, el policía, yo me chiveo, y me quineo, policía me chequeo, y me pico un ojo, y después me hace así, que me mueva, me quiero mover, no me quiero mover, yo coño, cuídase que me están esperando, para que la pez baratame, pero, hice caso, y me muevo, me fui, crucé por el 27, a pesar de que no soy ahí, pero están de este lado, tengo que cruzar para allá, para no cruzar por delante, de los demás policías, y fue que estaban buscando, un tipo de domina, que estaba consumiendo, con Gustavo, el mano de un policía del equipo, y estaba ligado, a los fritos, el defunto de los fritos, y Gustavo lo vendió, y fueron a matar a ese tipo, incluso lo mataron, Gustavo le quitó los tenis, Gustavo sabía dónde estaba el dinero, y cogió el dinero, como armé, caigo preso, me agarran con un cuchillo, atracándonos en la piscina, y yo andaba solo, atracándonos en la piscina, en la piscina, acá, llegan para allá, el palacio, yo tenía una cadena, que ya había quitado, en la boca, me la tragué, cuando me llevan allá, ¿se la tragó la cadena? Sí, una cadena sin medalla, cuando estoy allí, en el palacio, un tal, Margarín, me mandan a buscar, ese que estaba al cargo, ese estaba al cargo de ese caso, que me llevan, por cierto, fue un haitiano, que yo estaba atracando, me llevan allí, fue un haitiano, Margarín, yo soy amigo de Mengo, el de los motores, yo tengo una cosita para usted, yo tengo una cadena, yo le he 18, ¿verdad? cállate, está bien, mételo para allá, para hacerla, a la mañana, una para hacerla, estoy friqueado, está tempranito, una noche, porque la mañana, nadie, ven, tú eres dichoso, te vas, ya yo, tú sabes, yo vivo a Coahuas, y la la ves, y la tengo, me tienes para acá, cuando me llevan allá, hay un par de militares, dame un permiso, digo, te cuesta es barata, me dijo, me pique el ojo, cuando ellos salieron, la van a estar, no ha pasado nada, tú tienes pertenencia, una correa, yo te mando a buscar, digo, suelte eso, yo que me quiero ahí, fulano, abre, saca la lata afuera, despachenlo, y saca para afuera, me voy, cuando vengo, en la piscina, ahí está un tampil, de arrebatado de cadena, Tony Lappé, luego que arrebate una cadena, y se embala, se embala, para el monte, la piscina, yo atraque a Tony Lappé, con Cacobotella, usted le quitó, la cadena, a otro atracador, a otro atracador, sí, te atracó otro, un atracador, sí, porque ese era tachibato, y de todo, que yo no la apuñalí, esto con Cacobotella, porque me la tiró, y se embaló, pues yo la puedo agarrar, yo la doy, y si lo había podido matar, te lo había matado, porque él no tiró para adelante, con un policía, me moví, con esos percaliches, esto es por los callones, vendo la cadena, cuando vendo la cadena, voy para Santos Récord, para la botea, con unos zapaticos, acuerdo, que dice, seis mil y pico de pesos, con la cadena esa, cuando voy a comprar, los tenisitos esos, que vengo, van a mi casa, una gente buscándome, me dice, aquí te estaba buscando, digo, quien, quien ha marcado, tu perdición, como hace, cogí para la casa, le digo, compañero, que lo, me dicen, hoy viene la gente esa, que yo le dije, que van a comprar los tres motores, digan los motores, que motores, usted no sabe que los que hay, que trampa los que hay, digo, pues está bien, espera, 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 cuando, llega un haitiano adelante, un haitiano, me dice, ya viene para acá, están los motores, sí, había tres motores parados, mirenlo allí, el letivo, le confirmó que sí que estaban, cuando vinieron con los cuartos, entramos para el callejón, para que, supuestamente en el callejón, pues son una gente así, cuando yo jalé el cuchillo, eso me agarró, y me tiró como era alto esa mata, wow, para atrás, pero otro compañero es muy fuerte, y le dio con un peñón, al que tiene los cuartos, al que cayó pataleando, le dio ahí atrás, cuando yo caí, que me agolpí, yo me le quité con ese, lo partí con un peñón, la parte de la partida que le dio mi compañero, y le quitamos 90 mil pesos, a ese, Nari, ¿y qué pasó? porque usted me está hablando, que usted andaba atracando con cuchillo, ¿qué pasó con las almas que ustedes tenían? Esas almas, una alcaín creyendo, no la vendía, no la vendía, ¿ah, ustedes se quedaron con cuchillo, entonces venieron las almas que tenían? Y nos quedaron con cuchillo, porque también decían, no coño, que suena con el fuego, lo matan rápido, ¿me entiendes? Y tú sabes que el que tiene crack, cuando tiene esa adición, que tiene efecto, entra en una dimensión de, delirio de persecución, que tú el que lo mira, es que lo quiere matar, o que tú le ha hecho algo, ¿entiendes? O tú pasas un atraco en Santiago, y aquí tú estás, y cuando tú estás bajo ese efecto, tuve una gente, y cree que se viene atrás de ti, por eso que tú hiciste en Santiago. Ok. Nari, y esa, ustedes pertenecían, o sea, eso era una banda, o, o era un corito de uno. Eran tres gentes, primero, más luego, la policía, cuando cogimos el caso, que hicimos los 15 años, nos mezcló, con, Cunigo 27, Kenny Pinza, el hermano de Tito Pinza, Ricardo, el difunto Barba, y ahí hicieron una banda, de siete gentes. Ok. Y después, después de ese juvidero, que usted tuvo, me dijo que la cadena, que se la tragó, se quedó un policía con ella, ¿qué pasó de ahí para allá, con Nari? Ah, bueno, me explicó de los motores ahora, y de ahí para allá, en ese atraco, ¿cómo le iba a Nari? Fluía, Jebi, como que el mismo diablo, le ponía uno de los cuartos, porque, te digo que a veces caminante, así no lo agajaban, y lo miraban, le encontrábamos que los 50, los 60 en la cartera, caminante ahí, mientras que quisiera, andaba el dientero, buscando para darle comida a su sí, no lo encontraba, y como uno era para meter solo, el mismo diablo, se lo ponía uno ahí, ¿me entiendes? y nosotros íbamos atracadores y atracadores, allá, huachupita, hay gente que rompían para los campos, en caja, y nos daban luz gente, antes traen pila de prenda, la traen, y no sabían, nada más sabían que la tenían, pero nosotros la quitábamos, se la quitábamos, a base de coco, incluso, allá atrás, los vendedores, cuando tiraban, hacían fila lo vicioso para darle, a nosotros, no a nosotros aparte, tengan, nosotros cundimos eso ahí de prenda, entonces, después cambiamos la temática, digo, no podemos estar aventurados con cuchillos, me han atracado muchos tígeres, tenemos que armarnos, fue un vicioso, de Gualey, José, el difunto José, vendiendo un 38, se lo quitamos a José, ¿se lo quitaron? Sí, con ese 38, salimos a buscar más armas, conseguimos otra 45, cocida, y una globo, y una copeta, con esa copeta, andaba uno de esos, el difunto Wichi, que era, se enganchaba y se ponía un co, le gustaba usar esa copeta, y un bulto cruzado, con mucho cartucho, sí, incluso, con esas armas, tuvimos un enfrentamiento, por Villa María, que fuimos a Qitunara, ¿una sustancia? Sí, medio kilo, tiró para adelante, una noviecita del Boquer, la soltó por otra, fuimos, coronamos, en la partida, de los platos, no tiran, que nosotros para salir ahí, tuvimos que tirar muchos tiros, en Villa María, Villa María, sí, tuvimos que tirar pilas de tiros, y, por medio de eso, esa gente, le pagaban vicioso, para que indagaran, ya no nosotros éramos, y se tiraron un día un carro, yo siempre estaba chivo, ¿qué hago a Chupita, lo pido? Sí, en la esquina, nosotros estábamos para el street, que de donde quiera se veía, tú sabes que de noche, el que está parado en la andea, de la oscuridad, te ven fácil, el que está en la oscuridad, y yo siempre estaba moca, y decía, no, el que le quitan lo suyo, le duele lo suyo, y el que más te mira la cara, para tenerte pendiente, uno no, porque uno va brincando aquí, atacando, atacando, no se le olvida, los rasgos físicos de esa gente, al menos que en ese instante, no haya alguna experiencia, que haya que irse a los tiros, que eso no tiene pendiente, una vez no se lo quita, y lo cogió, y si, uno no va a tener ese pendiente, ese rasgo físico, porque el que le quitan lo suyo, le da mente, porque lo ajeno, yo era, por su dueño, se tiró ese carro, me acuerdo, un hondaco, con un lavabollado, yo digo, no puede ser lavabollado número 2, se quedan ahí, le dan un chima para adelante, prenden el farol, yo me paré, y me tiré, en los transformadores de luz, yo me percié allá atrás, se separan, y tiraron ellos, cuando ellos tiran, nos dañamos, y le caímos a tiro, entonces, todos los vendedores, también le caían a tiro, porque para ellos son joloperos, esa gente bien diversa, pero chocan con un palo, y se apean de los vainas, en la huida, de tantos tiros que habían, hubo un tiro que le dio a uno de ellos, en la misma columna vertebral, que cayó, bueno, vamos hacia allá, que yo veo, uno que yo había hecho cárcel con él, amigo mío, por mí no lo mataban antes, wow, pero mira, ahora con nariz, usted me dice que con un 38, usted consiguió una glow, una 45, una hecopeta, a quién ustedes le quitaban esas armas, viciosos rompedores, que iban a venderla, y para mala suerte de ellos, y para buena suerte de nosotros, a nosotros las que no le daban luz, mira tengo esto, para que te busques tanto, y yo sí, déjame ver, a veces no había ni que qué, ¿me entiende? incluso la 12 fue pasar, pero la gloria 45, eso fue encañonado, encañonado, pues está ahí, decidió parar, porque esas transacciones, eran de más lugar, porque el vicioso, es más lugar que anda, y después que usted le quitaban esas armas, a esa gente, a esos delincuentes, ¿qué pasaba? ¿no le daban problema? tú sabes que el vicioso, hay gente que, pierden el valor, a través del, mientras hay otro, que lo pone más guapo, incluso, nosotros eran los más rabiosos, por la ansiedad del carro, digo que nosotros, nos montábamos un carro, como pasajeros, le poníamos, ahí mismo, la pistola, y ahí mismo, apenas habló el día, y nos ayudábamos, se quedaron guardados, en un garaje, y en la noche, salían a chapiar, a chapiar en la noche, no montando gente, que por vista no, te vayan, con un buen anillo, una cadena, te lo quitando, cosa de que lo que aparecía, aquí, era extra, entiendes, un colmadón, hay mucha bebida, ahí se gasta mucho cuarto, yo iba y compraba, pagaba con mil pesos, para ver dónde estaba, cuando esa persona, me devolvía, quedaba la espalda, yo decía, mira, también dame una cosa, quedaba la espalda, sabes que mayormente, tienen una vaina así, o así, ahí mismo, y se la ponía, digo, acuérdate, pero hay gente bebiendo, lo mío, estábamos en una puerta, con eso así, dando lo que cuidar, y que habla, bajábamos, la puerta, buscábamos, cogíamos para atrás, y donde había, cajas de whisky, caros, cogíamos una caja, yo cogía una caja, la llevaba, verdad, me quedaba, y vaqueando, venía el otro, metía el carro, y cuando ya estaban, los whisky en los carros, bajábamos esa puerta, dejábamos a todo el mundo, ahí, y arrancábamos, veníamos con chupitas, desmontábamos, y ese carro, dejábamos para afuera, dejábamos de pegar, y allá, mayormente, siempre era para la piscina, que lo dejábamos, esos carros, sin quitarle nada, wow, ven acá, y en esos robos, nunca fue herido, de bala, no, no, una trompa así, una trompa así, porque hay gente, son locas, yo con la encañonada, me di una trompa, un compañero mío, le di un tiro en la barriga, wow, le di un tiro en la barriga, un tipo así, para mí, el tipo era loco, y en esos robos, nunca se le tiró a la policía, ustedes, muchas ocasiones, teníamos que prender, soltar los carros, los callejones, tirales para que ellos se curan, para no seguir corriendo, porque yo decía, nunca podemos pararnos, tú me tiras, yo te tiro, porque son demasiadas, nos van a matar, ese pleito, uno no lo gana, ese es el huevo y la piedra, y a qué sector, ustedes se tiraban, hacer esos atracos, esas cosas, los minas, lo hicimos, los mameyes, fui más Jaina, fui más San Cristóbal, en San Cristóbal, quitamos un saco de marihuana, y un kilo, un saco de marihuana, de hierba, ellos le decían, el pinito, parecía como la mata de pinos, un kilo, de perico, y medio kilo, en la olla, todo, y teníamos el carro lejos, el chofer, se chivió, cuando vio la tardanza, y arrancó, nosotros tuvimos que meternos, por una siembra, que era de guandules, como de aquí, al puente, y esa gente, con hachón prendido, con hacha, lo vamos a picar, mamá, ellos están por aquí, ellos están por aquí, ellos están por aquí, la suerte de nosotros, que cuando llegamos, a la empalizaya, se terminó la finca esa, había un hombre, una platanera, llena de guineo, montando unos sacos de guineo, incluso hasta con la guagua, prendí nuevecita, lo encañonamos, lo pusimos a brincar, la alambra, para adentro, y arrancamos, y yo atrás, tirándote esos sacos de guineo, porque estaba bien cargado, le moché la suerte, tirándote esos sacos de guineo, para abajo, y rogando a Dios, lograr cruzar, el 12, donde está el detacamento, cuando cruzamos el 12, digo, esquímate ahí, vamos a guardar, un taxi de eso, y lo hicimos así, con el saco, cuando guardamos el casita, mejor el tipo estaba, está borracho, trucho, y todo sucio, el perico, que no sea, no, dale para allá, dale para allá, y le digo, cuando llegamos allá, a Guachupita, negociamos con Sammy, de Guachupita, un capo, este es Nueva York, él no la compró, no le moló el kilo, ni el medio kilo, entonces, el kilo, lo vendimos en Gualey, Apuye, el hermano Godén, el kilo entero, y el medio, aneco, de ahí, de la zona colonial, lo vendimos eso, entonces, esa gente salía en Indaga, andan comprado, por la hierba le llegan, sabe que a veces, hay hierba, hay poca de esas, ejemplo, si Namata cundio aquí en Guachupita, y cerraba un saco aquí, y de repente aparecen en Jaén, y alguien le llegó que esa hierba en Jaén, fue porque fue esa hierba aquí, y van para allá, tú sabes que, hay gente que dan, les roban un chel, y dan un millón, para andar, esa gente llegan allá, y nosotros lo vimos, guau, o sea que llegaron, de allá de San Cristóbal, vinieron aquí a Guachupita, Guachupita, y nosotros lo vimos, la gente está hablando con Sammy, que es lo que, pues Sammy Tiguero, no sé, que Sammy, donde venía él, y Sammy lo que, usted tiene que moverse, porque, si esa gente fue allá, estuvo en el valor de allá, usted tiene que saber, si son de por aquí, y lo cogen ustedes de aquí, usted cree que va a pasar, no, que nosotros somos guapos, están diciendo, le dije Pancho acá, nosotros no llamamos por nombre, sino Pancho, vamos a ver que esa gente, porque somos, son enemigos nosotros, nosotros quitamos los de ellos, dimos la vuelta, le fuimos a Guachupita por un lado, yo por el otro lado, y Ricardo por el otro lado, por si se embalan para acá, a que él lo coja, es decir, que no lleguen a embalarse, porque le llegamos de allá a ahí, y usted lo que está en Atracado, levanten la mano, entonces hay uno que se lo tenía, para que lo registre, registrando, uno tenía un cuchillo de buzo, y otro tenía un 22 ahí, quitar 22 el cuchillo, y ellos eran tres, entre los tres, conseguimos como 20 mil pesos, le quitamos una cadena a uno, dioró 14, de 10 gramos me acuerdo, había uno que tenía un cordonzón de plata, le dejamos su plata, le hicimos abordar su vehículo, y que se movieran, rápido, santos salieron como que en una carrera que estaban echando, wow, pero esa gente vinieron de San Cristóbal, para acá, para Los Pinos, que es una zona picante, y vinieron con una sola arma de fuego, o sea, una 25, pero que eso fue chivateado, porque fue quien dio el santo, para ir a buscar eso, le metió en presión, y habló, porque Samy el capo, con el que ellos están hablando, nos lo dijo, pero quien le dio luz de esa hiela, usted me lo dijo, el mismo fue que le dio luz, a él lo amarran allá, y le dio una pela, y lo tienen amarrado, ¿entiendes? fue así, no fue coincidencia, fue el que dio el santo allá, pensaba que no le iba a dar nada, porque él, déme lo mío, no se ha vendido, para él era tumba, ¿entiendes? y habló allá, que él sabía, ellos son pariguallos, siete, sabe, que fue quien habló, y lo amarran, ¿entiendes? y se lo amarran a Samy, y Samy no lo dijo para nosotros. ¿y no le volvieron a dar más problemas, la gente de San Cristóbal? no, no volvieron más nunca, ¿y qué pasó? a Samy, que yo también le vendía, cuando dejan de vender, dicen Samy, si tú crees que te vendamos, pon otro sitio, pon otro sitio, no te mandes eso, una gente de confianza, porque por ahí nosotros no podemos ir, y Samy decimos, no ven, aquí santos son un asesino, pero Samy es para que no vaya, problema en la esquina, porque hay que uno pasa, y que uno le daba vida a Samy, uno llevaba la prenda, y Samy no tenía los cuartos, nada más pesa, se hablamos mañana. Ok, ok, usted me dijo que se trasladaba, a los Mamelles, a los Minas, y de todo, de todo eso, esos barrios, que son barrios calientes, nada más fue, en San Cristóbal, que le pasó ese problema. Y el de Villa María. Ah, y el de Villa María, esos dos. Sí, esos dos. Ok, 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 y después de ahí, de ese caso, ¿qué pasó con Nari? Después de ahí, ya lo que estábamos en, como te dije, soltamos ese estado, haciendo con rojo, porque vieron que, hasta la policía estaba en contra de eso, porque esa gente le daba en su cuarto a ellos, y ya lo que estábamos era, atracando caminos. Era un carro de Puerto Plata, con los pláticos incluso, y con ese carro, que nosotros estábamos haciendo esa maniobra, lo clavaban, la noche salían, el carro estaba bajeado ya, y en una ocasión, estábamos planificando, ir abonando a una hacienda, que la gente tiene una lechería, no meten dinero en banco, porque yo estaba en hogar que era de bonao, tú sabes que esa gente donan a los hogares, los jueves, yo iba a buscar la leche, me llevaban, y los vendedores que iban allá, que salían a vender la leche, a comprar a esa gente, por camiones, yo veo cuando entran en el dinero, le abrían un cajón de madera, porque tenían confianza en los creanos, incluso vengan para que coman aquí, y no veían todo eso, eran dos viejos, y yo pensando, y nosotros fumando, coño, pero verdad, más un verde, y embonado, que hay una gente, que tiene una lechería, y la entrada está aquí, y allí en la loma, y los que tienen en el copete, son viejos, están planificando, y para allá, pero que acontece, de aquí mismo, en el barrio nosotros, había una persona, que no tenía envidia, porque, porque él iba y compraba tenis, pero, no sé qué daba con eso, lo limpiaba, daba un menudo más, lo llevaba a los gustos, una evolución, y le daban otro, nosotros le daban una vueltecita, y venían los super coronados, querían andar con nosotros, yo no quería, porque, porque muchas vueltas feas, los soltaban, y los otros cogían calces, hasta de UCI y de todo, y los soltaban, y yo coño, esto está raro, después dijeron, coño, y nosotros fuimos a fulano, a quedarse el carro, de Vilorio, dije, tú, que hay una vaina rara, está bien, hacemos un building, por Wybian, en Wybia, y el building de allá, de, de la gente, que tienen la, de Bonao, en Bonao, de Bonao, lo hicieron, lo hicieron, lo llevamos a hacer, espérate, un sábado, que vamos para allá, hay una gente, que le habían vendido, tres cadenas, entonces, el plan era, que si no vamos los tres, que dividiera el dinero, la parte, que si yo voy, que me hagan lo que me tocara a mí, pero que lo de ellos, se lo de ellos cuando fueran, en la noche, ese día nos fuimos, planificamos, y hay un lunes, yo me acuerzo, porque nosotros, sabríamos durar, dos y tres días corridos, cuando uno cogía cama, no se quiera levantar la cama, yo acortaba a mi compañero, como tenía menos días, en la calle, siguió en la calle, se topecán, con un primo, del asistente de la presidencia, esto es ser Lionel, para quitarle una asa, y una cadena, el tipo, le dieron un tiro, Cabo, y el difunto Reinaldo, de los Pinos, que lo mataron en los Mameyes, cuando yo me levanto, pendiente a ese building, y ahí a buscar mi cuarto, el negocio que hicimos, que voy, me entregan a mí, mis tres mil pesos, porque era nueve mil pesos, que vengo de allá para acá, me dice el Cusín, Cusín, Marí, ven acá, tú andabas con Cabo anoche, y digo no, y dice, coño, esa gente le ha un tiro, un tipo ahí, que fue a mí, digo, ¿cómo va a ser? Digo, puño, por eso yo estoy viendo, tanto vehículo, tanta, guagua doble cabina, y tanto motor, eso que tiene radiador de adelante, y tanta afonía, por allá, minado así, por todos lados, me dice, por esta moca, vengo para mi compañero, avisarle acá, porque él estaba acostado, cuando voy para allá, en la puerta de él, hay uno que le dicen centella, que me hace así, yo no me envado, yo cago así, y bajo, para abajo, echen para allá, cuando baja centella, y digo, ¿qué fue esto? me dice señas, y dice, no, estaba yo en el vecino, yo nací en un tiguerón, de aquí, un asesino, de aquí de Los Pinos, de ahí, de Guachupita, incluso tenía problemas con esta gente de aquí, y me dice, él estaba allá, porque, Wichi, supuestamente, atracó, a un costumor, le quitó una cadena, y si fue Wichi, porque ustedes son compañeros, me dijo, él no mató a cabo, porque yo estaba ahí, y cabo, las armas, la tiene en la gaveta, que si hace un intento, lo mata, y dice, bueno, mira, la suerte, que yo me moví, porque si yo sé que él, ahí yo me lequineé, cuando él usara, yo le iba a explotar el melón, ¿por qué? porque yo sé que la policía, a mí no me iba a caer atrás, porque yo le iba a dejar el arma con la que yo lo matara, yo sé, él iba a dejar ahí mismo, él iba a limpiar la huella, porque un asesino, que le andaba buscando la policía, era un problema que uno le iba a quitar de al lado, le dije, está bien, cuando subo, que yo se había movido, me dice, él se llevó un televisor ahí, dije, para cobrar los cuartos, y yo en la cadena, digo, no, tomelo, que hay que matarlo, el hermano y mi compañero, estaba rompiendo kilos, en la casa maternal, está dividida, de este lado está, el que hay la semocoli, y ese él está vendiendo su hogar, la sustancia, cuando, hay que buscar a él, mando la llamada, ven, que estamos a sacar la vaina, le sacamos las armas, y salimos, sin decirle a nadie, pero nada más, nosotros sabemos, que él nos podía matar, porque él se iba a morir, también, porque somos tres, y hermano, y él nos sacó, para él, como él es quien él es, él no va a pensar, que uno va a ir en ese plan, no, nosotros estamos con él, Dios metió su mano, a los tres días, él viene un motor, y dice, vengan acá, queremos que hablar, yo estoy moca, y yo creo que, dice, no, no tengan para, fue Wichi que hizo eso, yo, cogí este visual, le hice mal, eh, lo que tiene que hacer, hablen con Wichi, brilando en la calle, que vaya pagando esos chinachín, porque yo leí 50 mil pesos, ese tipo, porque el tipo costó momión, y la cadena estaba en 75, yo leí 50, que me di hasta 40, porque yo reconozco, que yo hacía eso, pero coño, tienen que tener consideración, incluso él dijo, que es la costó momión, él tiene que considerar eso, y no hay problema, porque estoy chivo, entonces, un día nosotros estamos en madrugada, en los callejones, él con su baño en la mano, nunca me apuntó, ahí me convencí, de que el problema había caído, que se había barajado eso, ¿Usted no jaló? No, cogemos un sábado, pan de yanja, eso es de este lado, del 27, la caña de 27, y Huachupita, estamos ahí, fumando, y de todo, hay una que se llama yanja, que es dueña de esa casa, se para dos veces, yo estoy ya recortado, como así en la cama, enrola un tabaco, que ya van a fumar, enrola, lo prenden, me están dando, yo no quiero, pues, el horario, por los cortes que uno ha hecho, yo me paro dos veces, y me vuelvo de la puerta, cuando la, la tercera vez, que me acuesto en la cama, se para ese hombre, no se mueva nadie, hay un vertísimo blanco, pero hace rato, que yo estoy viendo, porque la casa donde estamos, de lado a atrás, la casa está en un sitio, como una montaña, ¿verdad? Una bajada, que la parte el cinto de atrás, de aquí, tú caminando, tú pisabas para el cinto, y yo veo que están levantando, como el cinto, y veo todos esos puntos rojos, en la pared de mi hermano, muchos puntos rojos, cuando esos hombre, que se han levantado un cinto, ahí fue que yo le dije, que era que no tenían, con esas dos, para desbaratarnos, ahí, ahí no tenemos alma, supuestamente, cuando esos, que yo me acompañó, me hizo así, yo, mira, tú estás malo, que él se la dejó caer por ahí, tú estás malo, yo estoy malo, ese 38 aniquilado, ah, no, pues, esos son los asesinos, que están buscando, abajo de la cama, hacen así, y suena eso como un hierro, y eran, que ahí, los ladrones bajaban ahí, los motores robados, y parece que la llave, que tenían los motores, lo iban tirando ahí, se la van a ir a mover, lo iban tirando ahí, bueno, aquí están las armas, cuando eran alicates, que de tonillador, y pendeja, cuando, nos posaron, a los cuatro, nos tiraron a boca abajo, y nos pusieron la parte del colchón encima, y al frente de cada uno, se pusieron con arma larga, cuando entró el fiscal, nos limpiamos, déjame ver, cuando digo, no hombre, nosotros los que somos, el piper, y está, digo, no, los pelos se tiran, los vendedores, se fueron a los tiros con ellos, ese tipo se tiró por la barranca, se dio un golpe, se le cayó el revolvito, y nosotros lo encontramos, incluso, si usted vean, que están 10 minutos más, no nos agarran con eso, porque lo van a vender por el clavo, nosotros los que somos, me piperos, le dijimos, el fiscal dijo, dé desgracia a Dios, y a mí que soy joven, yo tengo un hermano, que lo metí para crear, me tenían alto, vamos a dar una oportunidad, dice, no hay que matar, dijo, ¿quién es que sabe aquí? el que sabe soy yo, hemos tenido percance, usted y yo, el jefe soy yo, mire, usted va a ser trasladado, a Celia Piña, le dijo, nosotros militares, te lo dije, que tú estás muy alterado, oíste, a ti te lo iban a ser trasladado, y yo hablé con el fiscal, ya no puedo meter la mano, el fiscal de Salma, en los Salmán de una vez, pero el tipo, como que no se sintió, conforme y me dio a mi po, me partió, y entregó el arma, salían para afuera, nos sacaron, eso está minado de gente, en ese tiempo había desalojo, y quedaba un piso, al lado de ese día con Dios, nos tiraron ahí a boca abajo, en ese cartón, y están rebocando, hay más, y digo, no era eso nada más, y qué banda es, dice el Ricardo, porque esta banda no se conoce, llama a fulano, ¿qué conoce de esa banda? y el tipo, y pues no, yo no conozco a esta gente, cuando Marino, dice, apelete nariz, ¿tenía nombre la banda? no, nosotros no tenemos banda, dos que nos decían, los santo y papo, nosotros dos de los cuatro, porque un flaco y un gordo, y entonces, los santo y papo, ya estaba caliente, incluso, te mueves y decías, te voy a un tiro, y si caigo preso, te vas, voy a decir, que yo te vendo muchas pistolas, no me ves ese apodo, que me van a llegar por ese apodo, la policía andan nosotros por el apodo, por el apodo de, de santo y papo, si, cuando, va, nos posan, nos sacan, ese entonces, la policía del departamento de robo, tiran unos chalecos, que el que no sabía de ella, un arte sabe, lo veía de repente, y pensaba que era la ANCD, uno baila como azul oscuro, con una otra se amarilla, eso tira, que tiene un punto de edificio, tirando la roda para abajo, me acuerdo, que había una sustancia, ¿eso fue aquí en Huachupita? Huachupita, que era amarillo como el caliche, y cuando vamos caminando, yo veo esos paquetes en el medio, y yo dije cubriendo para que no lo vayan a ver, que había ese mojo, que había ese rojo, y no por lo que nos están acusando, ¿me entiendes? Porque había un caso, que yo no participé, que ellos entraron a la casa de la cobra, ¿sabes que habían varios cobras? El de la cana, que es el valdero asesino, que mató tres capitaleños, que venían de hacer un atraco de Pallá, de Puerto Plata, y lo mató él, a la casa de él fueron, y un primo mío, dice el Pachana, dice igual que yo, al hijo de él, como de 13 años, le pegó una colilla, diciendo que ande que está en los cuartos, yo no andaba, yo estaba acostado, estaba bien pasoso, por medio de eso, vienen en busca de esta banda, de esta banda, y por el tiro que le dieron, al primo del asistente, de la presidencia de Guando Lionel, buscando, entonces, había uno que no tenía envidia, puso el carro ese que estaba bajeado, de lado arriba, de donde nosotros estábamos, al agarrar el carro, si la ubicación era donde estaba el carro, que la casa que tuviera la verdad que estábamos, por eso fue que nos agarrarán, ¿verdad? cuando nos llevan para el palacio, allá se apareció el coronel, cuando nos dan espejo, nos dan espejo, yo voy a decir que llevan el chamaquito y una doña, cuando, la tercera vez, va un policía, y me dio, cuando me dio, yo toqué y me partí. ¿Ya te conocías ese? Sí, pero fue que me confundí, un cumpleo mío que le dicen el pachá, ah, ok, o sea que te llevaron confundido, sí, porque yo tenía como rolito así, trencita chiquita, y también tenía, somos narizú, somos ping-pum, es tan así, que una viajera que él tiene, yo sentado, en el punto del pilo, en una ocasión, me besó pensando que yo era el pachá, mi primo, que era el marido de ella, entonces, allá digo que yo estaba, digo, yo no estaba en eso, mi compañero acá dijo, él no andaba, él no andaba, pero, ¿cómo que no andaba? y lo están creyendo, ¿por qué ustedes lo ponen en el espejo? es para que lo vean, entonces, la doña está en una GCC, pero, él dijo, sí, él estaba, cuando yo la vió, doña, que Dios la perdone, a usted, pero, ya hay que tener coco, mi compañero, al agarrar el carro robado, nos lleva un primo platón piloto, la actuación de vehículos, allá llevan el compañero mío, al primo mío, yo sé que él es, si yo digo que le van al espejo, y el chamaquito que vivió esa experiencia, lo va a identificar, a él, que yo digo, que a pesar de que me confundió, se requisieron, se hacen ese caso, porque soy delincuente, ¿me entiendes? y hay gente que lo atraca tú, un ejemplo, me agarra a mí, que soy ladrón, se le importa que pague yo, ni que no haya sido yo, que lo haya quitado, Richard estaba así, que estaba cagando, porque pensaba que yo iba a hablar, y yo dije, estate tranquilo, por más que yo hable, lo más que te va a involucrar a ti a mí, yo no voy a hacer eso, hacer eso no tiene valor, el primo mío, la mujer del papá del Macuechi, trabaja con un general, se movió, lo soltaron al otro día, está bien, Robertico Barba, que tiene más de 10 muertos, más de 10 muertos, tacita, que huachupita había que ir, desde el 27, yo quiero que lo suelten, porque no quiero, que no involucren, son muertos, que hay si mierda, estos son más viejos que él, no van a dar más fuerte a nosotros, con la ley, lo soltaron al perro al daño, nosotros no conozco a Tiguerito, él fue a comprar un tabaco, nunca salimos de él, y mi compañero, él no estaba, ni el otro, descargándonos del tan piloto, de ahí nos llevaron al palacio, ya para, para homicidio, por investigarnos, por vaina de muerte, no nos contaron ahí, entonces de ahí para robo, en robo tenemos el caso, ¿qué acontece, que el 18 que agarran, yo creo que es un hombrecito, ese hombre nunca puso querella, porque fue en su caja, eso no estaba registrado, ese hombrecito, le traen al mar de Haití, entonces, ¿qué pasó? Un jovencito, le dijo hacia mí, me dijo, eso no tiene dueño, digo, eso es de Haití, dime que voy a hablar, para que me lo carguen, y le conviene, para que no tenga el expediente, digo, compadre, la confianza, usted, eso es tan jovencito, compadre, eso fue quitado, un entro ten de Haití, está bien, voy a hablar con él, se lo cargó, ya se hizo el problema, está resuelto, y ahí para allá, salvense como ustedes puedan, nos llevan para aquí, nos llevan para allí, acá al apartamento que nos llevan, al estar golpeando, no quieren recibir, incluso, discutían ellos, ¿le va a golpear o feo? Feo, feo, todo partido, aparte de la que no hicimos ya, para no coger más golpes, nosotros nos partimos en las paredes, los escritorios, los tiramos, que chocan, le faltó poco para chocar con los techos, matenos ya, hicimos un desastre, entonces, hay un tipo que dice a Richard, que lo está investigando, por robos de vehículos, en la caliente por eso, la mujer, se sepereyó, se sepereyó, y llevó una gente de derechos humanos, cuando entra a César Limán, que viene ese tipo, un tipo blanco, como morado, y a nosotros estos partidos, yo dije que hasta corrientes nos están pegando, y que nos dejan comer, ni nos dan agua, cuando viene una comisión, se pusieron los bobocheles a ellos, tuvieron que mandarnos para allá, no nos quisieron recibir, porque estamos golpeados, quien nos llevó, se pegó con el que estaba allá, que no nos quiso recibir, porque dijo, usted no, traigamos un papel medio, que ustedes saben como usted estaba, en esta situación ahora, está bien, nos dan para atrás, mañana me va a llevar, háganse que usted también, por mi nombre que usted tenga, para que salgan de esto, lo hicimos así, ustedes también, no estamos bien, nosotros no somos culpables, porque nosotros estamos bien, no tienen ahí, no encontrar nadie, y ahí nos mandan para allá, para robo, en robo, ahí fue que se resuelve, el caso del revólver, palacio de justicia, para la victoria, cuando llegamos a la victoria, la cárcel está revolteada, esa fue su primera cárcel, que usted hizo, no, yo he hecho una cárcel, cuando ya pere, ah, ok, ok, cuando llegamos a la victoria, había un plan, de secuestrar, a todos, cuarteleros, representantes, eran chivatos, lo que cuando tú discutías conmigo, te inscribían, al otro día, conteo, situaciones, Lalita, oh, Nari, pasa por aquí, oh, otro guapo, pasa por aquí, ese era Díaz Pérez, no Díaz Pérez, no Díaz Pérez, no Díaz Pérez, ya se había movido, ok, los, 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 los secuaces, de los que quedaron, un tal Suri, el Pica Pica, que era el que mandaba, mandaba a ver uno dulce, que tú coges un dulce frágil, y tú no tenías esos cuartos, ya tú sabes las pelas que te daban, cuando, nos llevan para allá, está la cárcel, que tú días allá afuera, eso daba, era grima, pero yo lo que estaba loco, por tener el patio ya, cuando, y está bien, ¿qué es para acá? ¿Tienes planificado? Según esa gente, estaba en mayoría, tú en casa de guardia, cuando traen a Ploplo, todo partido, era 18, pero eso no es nada, eso son, eso es, viene siendo los trailers, allá hay que lo van a debaratar, ¿Ploplo era uno de los compañeros suyos? No, Ploplo, era un, hermano, de una mujer, de Lía Fuga, de Domina, cuando aquí, se acabó esto, lo que tienen los cuchillitos, que empezaron a sacar, a los presos para afuera, y agarran a los extranjeros, que estaban en el patio, amarrados, para amenazar a la policía, y empezaron a romper, en fracción de segundos, la cárcel está, demolida, como que metieron, greras, para abaratar la cárcel, y quemando colchas, y los tigres, que tienen problemas, moca, y lo más guapo, diciendo, el problema es con la policía, después los problemas los resuelven, es decir, que primero con la policía, cuando allá para acá, la policía entra, con bombas, lacrimógenas, por la una y dos, cierran la uno, y la dos, esos tigres saben, que si la policía, coge el control ahí, lo van a matar a todos, cuando esa gente, como se le metió en un diablo, que no podemos, que esta gente no controle, cuando le dieron para allá, hasta la maca, la antigua, la soltán, bomba de agrimógenas, y una escopeta, se quedó en los pasillos, y yo estoy cogiendo esa escopeta, la bomba, si le revolvían la bomba hacia ellos, esos policías, para que se guarden, se rompieron esos candazos, o sea, vamos para afuera, salgan para afuera a todo el mundo, y amajando extranjeros, la cárcel está de barata, rompiendo ellos, por donde quieran, porque así era que se podía combatir, no estaban los puentes, que permitió Alberto, que hicieran, un motín a las 5 y 6, cerraban de más cerdas, y por el puente, tiraban un par de bols, y controlaban la situación, Dani está, en el horno, que había apuñaleado a Burú, uno de aquí, de la ciénaga, le cayó a las 5 y 6, a Dani solo, y le dio a Burú, una cuchara, que tiraba la sangre, como una llave, le di en 100 dobles a Dani, Dani nunca dijo, ni jí, nunca se quejó ese hombre, ese era un animal, cuando fue en rompien, vamos a sacar, y que sacan ese monto para afuera, las 5 y 6, la celda más grande, como de esa llora, esa celda, a la guaguita tuya, más de la mitad, un almacén, que poco almacén en la calle, tenía mercancía, como tenía el almacén, se le tiran al tipo, era de un capitán, y un preso la atendía, cuando se tiraron, entrega a todo, entrega a todo el guardia, ese hombre así, baja de machete de barrio, le dijo Dani, entrega, ahí, de ahí le sacaron, 600 mil pesos, a Dani, al tipo que atendía el almacén, ok, ok, y para afuera, es que va, lo sacaron, le quita tenis, le compró el almacén a Dani, le quita tenis, va para 18, llega como esta hora, están cargando, toda esa mercancía para allá, le hizo malocorita a Dani, Dani, este dio 400 mil pesos, y la mercancía que han cargado, hace más de un millón, y queda más de la mitad, vienen para el cargado, dicen, vengan acá ustedes, que fuera, pongan eso ahí, no, que no, y que pongan eso, es más, se van de otro lado, para acá se guarda, con él, démele posse, que la gente de Luis Quita Tenis, están atacando, no, ese era Dani, Dani, no quiero policía, cuando cogió para allá, con abejón, abejón caña, tíra, Luis Quita Tenis, mira, pónganselo, ustedes saben, si van a pelear, van a salir por la buena, se pusiento su esposa, mira, para acá se guardia, entonces, es decir, Dani va a coger el patio, la búsqueda de los daos, los colmados, impuestos y eso, la compraventa, y Aquilito la da, la sustancia, así, cuando, se metió un espiarani, en la puerta de las 7 y 8, un cuchillo, Aquilito, toma, esto hay que ganárselo para estar aquí, Aquilito no quiso pelear, no sé por qué, porque Aquilito el capicino es un bobo, pero fue inteligente, no quiso aventurar, porque el que se agachaba con Dani, puya lo que el tipo iba a puyar, porque el tipo era un bobo, el tipo tenía, te ponía la vista, y ponía el cuchillo, y tiraba la puñada, y se quedaba ahí como una estatua, y da unos brincos de aquí a allá, cuando Aquilito agarró, se fue por otra área, y ahí se hiló, Dejimán le dijo, él le dijo a Dejimán, sin camisa aquí, tú me vas a estar, o te vas del patio, Dejimán se fue del patio, porque Dejimán una vez enjabonado, en el baño, con Orale y Prile, le metió un cuchillo, a Dani enjabonado, como pasó eso, Dani no lo quería en el patio, Dejimán se fue por una área, para Malvina, todos esos tiguedones se fueron aislando, César Pegote, Chino Bizonte, Ochi, César, Moraito, los guadellanos, se aislaron, cuando hicieron el trato, de cerrar la cárcel por el calor, tarde de la noche, o sea tarde, en el sentido de las 5 o 6, pobre Cristo, Dani con su macota, un acuerdo, entró un vainazo bajo, por eso fue provocando, un teniente, di que atranca, cuando di, y que los que están, están atrancando, que salieron del patio, agarran a ese capitán, a ese teniente, a los llaberitos, no salientes, lo metieron para la plancha, lo metieron para la plancha, a ellos, a ese teniente, y vino el coronel, fue corporal de los santos, igual están ellos de aquel lado, y él de este lado, que están hablando, dijo, el EMA, si se nos va a coger, que hace guardia para allá, marcó el karateka, que era ahí con un ninja, y esa gente, lo que hicieron fue así, como dice, este tipo está loco, está bien, y no hay que hablar más, y se movió, tú sabes que, al otro día, pum, pum, esa bulla, está rompiendo Dani, está rompiendo, de las 5 y 6, del hospital, todas las 5 y 6, coge para allá, toda su gente atrás, está rompiendo, y él lo yo está haciendo, estaba como ese ancho, muchos le decían, a los de aquel lado, vamos tú y yo, y tú sabes que hacían, brigaban para aquel lado, eran infiltrados, ok, bueno, ya, mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí, aquí, estuvimos con, con Nari, una, una leyenda viva, de los pinos de Huachupita, ya lo vamos a dejar hasta aquí, porque, se nos está encureciendo, ya, y ustedes saben como es, la cámara va perdiendo, la resolución, así es que, aquí estamos con Nari, y Nari no le va a dejar un consejo, a la juventud de ahora, porque es una leyenda viva, de la calle, que está vivo para contarlo, espero que, que le pongan atención, a este mensaje, de Nari. Bueno, mi gente, la juventud de estos tiempos, quien le está hablando, a una gente que tuvo una experiencia, que llevaba, una vida sana, pero, por medio de la influencia, de par de amiguitos, me metí en la hierba, y agua no tenía para comprar hierba, salí a robar radio de carro, que incluso, en muchas ocasiones, me llegan a sorprender, y por Dios no me mataron, hasta que a través de eso, fui ya escalando, cometiendo actos, más sangrientos, hice cárcel, de la cual hoy día, estoy vivo por Dios, para contarlo, así que, estudien, o trabajen, y díganle no, a la delincuencia, es cuanto. Ya ustedes saben, mi gente, esperemos que me le den, mucho like a este video, y no se olviden comentar, qué le pareció, la historia, de nariz, de los pinos, de guachupita, bendiciones, como siempre, para adelante, y con Dios.